En menos de 72 horas, la región de la Araucanía ha recibido a 5 de los 8 candidatos presidenciales. Este lunes fue el turno de Beatriz Sánchez, quien a eso del mediodía llegó hasta la sede regional del Colegio de Profesores, donde con esta firma se compromete a una nueva convivencia regional, que involucra una comisión de esclarecimiento histórico, que sirva como base para un proceso de reparación e indemnizaciones a víctimas de la violencia rural. No se puede construir hacia adelante, si no miramos y reaccionamos e internalizamos la verdad en Chile para poder avanzar, y esa es la base del compromiso que estamos firmando hoy día. Y lo segundo es un parlamento de los pueblos, y esto tiene que ver con una forma descentralizada de mirar la relación en condiciones de igualdad entre el Estado y los distintos pueblos originarios. Junto a candidatos de su conglomerado y representante de organismos de derechos humanos, Sánchez aseguró se trata de un primer paso para esclarecer los hechos ocurridos durante la denominada pacificación de la Araucanía. A través de esta comisión se busca crear un proceso de conciliación que será posteriormente ejecutado por el Estado. La conformación de esta comisión es una necesidad, es una necesidad que te cuenta del pasado, se asuma ese pasado, y a partir de asumir ese pasado, con todo lo que significa, poder sentarnos las bases para un presente diálogo y construir un futuro de encuentro y de paz como se señala. Se ha comprometido a que este espacio sea vinculante, sea territorial y que el Estado de Chile a nivel central va a acatar lo que acá se resuelva. Ese es el compromiso de Beatriz Sánchez como Presidenta de la República y que ha sido firmado en este compromiso públicamente de cara a la ciudadanía. Junto con comentar parte de su programa de gobierno a la abanderada del Frente Amplio, mantiene el hermetismo respecto a un eventual apoyo político a otro candidato, si este domingo ella no pasa a segunda vuelta. Yo voy a liderar las conversaciones al interior del Frente Amplio y con un compromiso bien central, sin adelantar ningún escenario porque me parece que es irresponsable con las personas, que son hoy día las dueñas de su voto. No somos los dirigentes, no somos las cúpulas, no somos los candidatos, son las personas. Por respeto a ellas yo no adelanto ningún escenario hasta el 19 de noviembre y después, conociendo los resultados, yo voy a liderar una opinión que se tome, una posición que se tome al interior del Frente Amplio. Reuniones con candidatos y banderazos fueron parte de las actividades que desarrolló Beatriz Sánchez en su paso por la capital de la Araucanía a solo días de unas nuevas elecciones presidenciales.